Esto se llama el Wrap It Up, donde yo utilizo el hip hop para hacer un resumen de lo ocurrido. Me encanta. ¿Te gusta la idea? Me encanta tu talento musical. Muchas gracias. Voy a pasar a la zona de rapeo. Ya tú sabes, suéltala, suéltala. Toda la raza con las manos arriba, por favor. Venga, venga, venga. Venga, venga. Así es. Si me gusta esta pista que ya está lista. En este momento me voy a despedir. Alma, Carlos, gracias por venir. También agradezco a la raza desvelada porque siempre vamos al aire en la madrugada. Oh, ya te va, ya te va. Yo, yo, yo. Le pedimos a personas de cachondillas que nos dijeron algunas cosillas. Con Alma voló nuestra imaginación, pero es de que nos quitó la erección. Una disculpa. No eres tan atractivo. Eres muy divertido. Yo, yo. A este programa también vino Marianito para hacer un casting de un vampirito. Para él sería perfecto si él no fuera tan teto. Pero lo quiero a Marianito porque está chiquito y me hacía mi desayunito. Oh, yo, yo. Ahí les va, ahí les va, yo. Venga, Capi, venga, venga. Con todo, dale. Hoy nos pusimos un poco en aprietos. Hablando con niños que estaban muy atentos. Amigos con derechos ya quedó. Porque Carlitos ya lo practicó. Amigos con derechos, yo, yo. Ahí te va, ahí te va, yo. A mucha gente le dije que morí, pero después me arrepentí. Varios dijeron que me extrañarían, pero la mayoría no me conocía. Estuvo muy triste, pero fue editado. Eso fue alivianado. Todavía sigo un poco chiviadillo porque hoy me leyeron el fundillo. Lo que estuvo equivocado porque yo no vine depilado. Oh, yo, yo, eso estorbó. Mis bellos, mis bellos se estorbaron y se equivocaron. Ahí te va, ahí te va. En este momento no tenemos que ir. Ahora ya tienen permiso de dormir. Ya se acabó el de los fines. Y ahora volvamos a nuestra vida de Godínez. ¡Bien! 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 ¡Carlos de Daniel Almacero! ¡Gracias por estar aquí! ¡Bien! 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 ¡Bien!